Tú eres tan fiel, Dios Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá Cada pacto está al final Una y otra vez te has mostrado fiel Y lo volverás a ser A pesar de la fuerte tempestad firme Estaré y aprenderá este corazón Confiar en fe Grande es tu fidelidad hacia mí Grande es tu fidelidad hacia mí De la amanecer a la nochecer Yo te alabaré Grande es tu fidelidad hacia mí Tu fidelidad es tan grande El mundo pasará Pero tu palabra permanecerá Y tu historia testificará Que eres la verdad A pesar de la fuerte tempestad firme Estaré y aprenderá este corazón Confiar en fe Grande es tu fidelidad hacia mí Grande es tu fidelidad hacia mí De la amanecer a la nochecer Yo te alabaré De la amanecer a la nochecer Grande es tu fidelidad hacia mí Hoy tu fidelidad hacia mí Hoy tu fidelidad es tan grande Hoy tu fidelidad es tan grande Hoy es tan grande Yo confiaré Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Cristo Anclado estoy en Él Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Nunca me fallará Yo confiaré en Él Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Yo confiaré en Cristo Mi esperanza firme Nunca me fallará Nunca me fallará Nunca me fallará Hacia mí, oh tan grande, grande es tu fidelidad Hacia mí, el amanecer, el anochecer yo te alaba Grande es tu fidelidad Hacia mí, oh tan grande, grande es tu fidelidad Es tan grande tu fidelidad, tu fidelidad Es tan grande, gracias, gracias mi rey Por tu fidelidad, por tu fidelidad Oh gracias, gracias Grande es tu fidelidad Hacia mí, grande es tu fidelidad Hacia mí, el amanecer a la noche Yo te alabaré, grande es tu fidelidad Hacia mí, 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 grande es tu fidelidad H